Dice, el día de hoy, la vida es tan corta para levantarse de mal humor. Ama a las personas que te traten bien, ama a aquellas que también no lo hacen, solo porque tú sí puedes hacerlo. Créelo, todo pasa por una razón. Si tienes una segunda oportunidad, tómala, sí, tómala con las dos manos. Si esto cambia tu vida, adelante. No hay mejor momento para ser feliz que ahora mismo. La felicidad es un trayecto, no un destino. Atesora cada momento que vives. Y atesóralo más porque lo compartiste con alguien especial, tan especial que lo llevas en tu corazón. Y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Perdona rápidamente, besa despacito. Trabaja como si no necesitaras dinero. Ama como si nunca hubieran herido. Sí, como si nunca te hubieran herido. Y baila como si nadie te estuviera viendo. Dios nunca dijo que la vida sería fácil. Solo prometió que valdría la pena vivirla. Sonríe, disfruta y hoy, hoy vívelo. Porque ¿sabes qué? Es una bendición.